Los mediadores tradicionales, agentes y corredores de seguros han vuelto a batir a la banca en la comercialización de seguros. Así se extrae del informe presentado recientemente por la Dirección General de Seguros, que demuestra que agentes y corredores suscribieron el 44,7% del total de las primas intermediadas del seguro hasta alcanzar los 27.650 millones de euros. Los OBS totalizaron el 33,4%, lo que supone casi 21.000 millones de euros. Estos datos indican que mientras que los corredores y agentes aumentaron su cuota respecto al año anterior en casi un punto, los de la banca retrocedieron un 3,3%. En cuanto al resto de canales, las oficinas propias de las entidades aportaron al total el 17,3%, los portales de Internet y otros canales, el 1% y el 3,5% respectivamente. En nueva producción se vuelve a poner de manifiesto que el canal Internet sumó 157 millones, el 0,6% del total. Precisamente es en este canal donde los operadores de bancas seguros aventajan a la mediación tradicional. Los primeros aportaron el 46,2% del total y agentes y corredores el 36,1%, donde la mediación tradicional vuelve a ganar es en cuota de mercado al mejorar sus datos ligeramente en relación a 2018, mientras que los OBS retrocedieron en cuota casi un 7%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!